Este, lo que ya logré superar, por fin, por fin, este, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor. ¿Cuánto tiempo sentiste que estabas? Cuando, pues siempre lo he sentido. O sea, cuando me enteré de eso. Ah, mira, dice The River. Este, en cuestión de que desde antes de hacer los videos, yo sentía que hacía un éxito o tenía un logro y yo sentía que no me lo merecía. Que era una casualidad. Que no es un síndrome como, es como, no es síndrome porque no es algo con lo que naces, sino como... Pero así se le conoce. Así le dice, ¿no? Suena chido, yo creo. Pero sí, es una faceta, ¿no? Que es como que te traiciones a ti mismo, que no te, que no te la crees, simplemente no te la crees. Y empiezo con uno de los videos y a pesar de que he recibido mucho reconocimiento de raza y todo, yo no me la creía. Y yo decía, de hecho, cuando empecé a hacer los videos, yo en casas grandes, llego a tal número y decía, son números inflados, es una aplicación de China. Decía yo, no es cierto que me dé toda esta gente, estos likes no son de verdad. No sé, yo hacía los videos y X, ¿no? No lo tomaba en serio, empiezo a venir a Chihuahua, Juárez, empiezo a ir a otros lados y que me empiezan a reconocer. Que una foto me griten, la chingada. O sea, gente a veces viene emocionada y yo, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Pero sigo sin valorarlo, ¿no? Y luego me empiezan a hablar empresas, negocios y así. Yo no cobraba, decía, nié, ¿cómo cobrar ahí la chinga? No, no le veía el caso, ¿no? Y ya después me doy dando cuenta. O sea, platicándose una plática así con un señor, con un empresario, este, Polo Ranchero, saludos. Que es como que el primero que me contrató y confió en mí. Entonces yo traigo este sombrero y me lo regaló. Leía también me lo regaló. El cinto también. Con Polo. Y él me dice, güey, ese es el síndrome del impostor. Me dice, a mí me ha dado y así. Empiezo a platicar y ya cuando lo empiezo a investigar y yo, a la madre, si tengo eso de que no te la crees. Y ahorita, penitas, después de que ya todo lo que he vivido, ya me cayó el 20. Y digo, no, si me merezco esto y si me merezco que me traten bien. Y si me merezco, claro, no, subirme a una cima y ponerme bien cagazón. Sí, pero me merezco lo que le he invertido de tiempo y trabajo a los beneficios que me está dando. Ajá, diría yo, o sea, si esto fuera, que cualquiera lo podría hacer. Que cualquiera lo puede hacer, pero toma tiempo. No, digo yo, son cuatro años, ya voy para 2020. Sí, cuatro años. Cuatro años y medio que llevo haciendo esto y me ha dado para vivir, me ha dado para... Conocer gente, para viajar. Conocer gente, viajar. Los Juegos Olímpicos, yo en mi vida jamás me imaginé que hace cuatro años ando en los Juegos Olímpicos. Que es algo que acá en Ternos era como que, eh, yo quiero esto algún día. Algún día quiero oír un mundial y luego viene el mundial y ahorita ya me andan hablando que a lo mejor se arma algo para el mundial. Que pues la neta, pues, tocó aquí en México. Sí, pero... O sea, está cerquitas, pero pues es un mundial, ¿no? Entonces, ya son cosas que dices, a la madre, si se puede aspirar. Y dije yo, entonces, ya que creo que ya me hiciste el síndrome del impostor. Creo que ya no lo siento. Ayer que salí que andaba con Pancho, ah, Pancho, que decía, me siento diferente, güey. Y luego me dice el vato, sí, güey, andas, ya te andaba valiendo madre. Porque antes era yo así como que muy cohibido, ¿no? En los eventos de que me da miedo ponerme a hablar y grabar, llegar con la gente, platicar, este... ¿Pero por qué miedo? Pues no sé, no me gusta... Como que esto se trata de llamar la atención, pero no me gusta llamar la atención porque... Como que tengo traumas de escuchar de que, ah, ese güey es bien y le llama la atención, ¿no? Como que no sé dónde lo escuché mucho, de que... De que no hay que hacer llamar la atención, ¿no? Que hay gente que le puedes caer mal. Pues incluso yo te he escuchado platicar de eso en otros espacios, que hay gente que... Bueno, que había gente que siempre tenía como... Sí, y me pasaba mucho que a veces yo siempre he sido payaso, ¿no? Este... Siempre, desde Morrillo, siempre me gustó hacer reír a todos, así como... Madagascar, ¿no? Alex el León. ¡Ay, acá! Sí, bueno. Pero yo no sé bailar. Este, o... Bueno, no soy el gran bailarín. Pero el caso es que siempre me gustó llamar la atención para entretenernos, ¿no? O sea, la comedia siempre es lo que traigo regado. O sea, siempre me gusta reírme de la tragedia. O sea, nunca me gusta andar de... Andar de llorón. No sé. O sea, siempre me ando buscando una manera de sacar un chiste. O... A veces digo el chiste sin darme yo cuenta que dije un chiste. Y la gente se ríe. Y yo, ah, chingada, fue sin querer. Y creo que tengo una cara chistosa también, al parecer. Porque me recuerdo mucho en la universidad. Me... Me hizo un compa. Me dice, guay, es que... Hablando... Ah, una plática similar. Y me dice, guay, es que tienes una cara chistosa, güey. Me dice, da risa. Y yo, ¿cómo que da risa, güey? Tengo cara de payaso. Y yo, pues sí. Y veníamos hablando de eso. Y fue el timing del destino. Veníamos caminando. Y pasando chavas. Y me ven. Y una se ríe. Y le digo... Le dije, pues, ¿de qué te ríes? ¿Me viste y te ríiste? Pues no sé. Me viste risa. Pero estaba hablando de mí. Y le digo, no, no. Te me hiciste chistoso. No sé por qué. Y me dice mi amigo, ¿ves? O sea, fue como que un timing que dices, ¿por qué pasó esto en este momento, no? Y una maestra también me decía, también, este... Yo... Me gusta mucho el teatro. Y desde la secundaria siempre están las obras de teatro de la escuela. Después me metí con una maestra que sí estudió teatro. Que hacía obras independientes en casas grandes. Hice el teatro ahí. Y en la universidad había grupo de teatro. Y pues estaba ahí. Me daban beca. Y me la pasaba chido. Y la maestra de teatro de... Ahí de la universidad. Y la otra. Me dijeron lo mismo. Con diferentes palabras. Me dijeron, es que usted tiene una cara muy peculiar. Y... Y una voz. Y ciertas actitudes que... Que la gente se lo graba. Y les caes bien. O sea... Me dijo, ¿tienes algo ahí, mijo? Que... Que llama... Este. Pero yo como que... Síndrome del impostor. No lo creía. Y ahorita ya que anduve allá. En las olimpiadas. Yo ahí andaba con miedo. Había cosas que no me atrevía a hacer. Y me motivaba a ti. Hazlo, güey. Hazlo. Graba esto. Graba aquello. Hubo cosas que no hice también porque... Me daba esa preocupación. Y ahorita que ya regresé. Y veo que... Que la gente estaba muy contenta de verme allá. O sea, puros... Puras cosas chidas, ¿no? Y... Y hubo un evento reciente ahí en el Palomar que... Yo iba a ver una morrita que me llama la atención. Me atrae. Y estaba ahí en el backstage. Y me invitan. Eh, pásale para acá. Ahí la chinga. Y pasó yo ahí. Y luego me pasan de que... Eh, pasar ahí la bola. La pinche pasarla del evento. ¿No? De los días. Y pasó acá. Y todos los morros. ¡Dala! Y luego ya me bajan porque yo no estaba en el itinerario. Y les cae pedo. No sé qué pedo. Y no sé qué pasó ahí. Y me bajaron. El caso. Pero yo iba a ver la muchacha, ¿no? Y estando ahí pues platico con más gente. Y todos muy... Pues muy interesados, ¿no? En mí. Y contentos por lo que hice. Ayer también que andamos ahí en el tour de Chihuahua. Señoras todos. Había señoras. Gente. Cabitos. Este. Gente de la edad. Gente más grande. Muy contentos, ¿no? Y dije yo... Andando ahí ahí dije yo... Ya se me quitó el síndrome del impostor. Porque ya empecé a grabarme. No sé si hiciste una historia que grabé con una señora echándome un pisto. No, no la he visto. Ahí la subí. No me he metido. Y en la mañana fui al juego y vine para acá. Ajá. Y ahora que me metí al... Volví a entrar al gimnasio y me puse a practicar ahí con raza. Ahí la chingada. O sea, ya como que ando más suelto. Ya ando como que... Me siento ligerito. De hecho, a veces... Sentí una carga acá como que de estrés, ¿no? Como nudos, no sé. Se te hacen así de... Algo físico. Andaba en eventos y así. Y me cansaba mucho de estar de pie. Decía yo... Pues estoy joven. ¿Por qué me siento tan jodido? O sea, yo... Este... Llevo una hora aquí. Estoy parado, sentado. Y me siento cansado. O sea, me engentaba. O sea, yo ando engentado. Y ayer no. Ayer me sentí muy ligero. Me puse hoy en pedote y me quedé dormido. Pero ya era la peda. Pero... ¿Qué chingada me está hablando? Ah, me está hablando mi primo. Pero ahorita le contesto. Yo soy yo ya más. ¿Por qué me haces yo? El caso es que me empecé a soltar más. Y ya digo... Ya entiendo mi valor. Este... Y... Mi valor y mi lugar en este medio. Porque es como una nueva televisión. Las redes sociales. Lo veo yo. Te decía ahorita con los personajes. ¿No? El menón y todo eso. Es como una nueva tele. Y... Es una manera de darte, exponer y representar cosas que uno quiere. Tal vez tener un poco de ética en que se sube y que no. Pero digo... Y no. It's just a matter. Tampoco ando grabando pendejadas fuertes. Estoy creyendo. Ajá. Así que todo bien. Entonces ya digo ya superé ese pedo. Creo que ya me lo estoy creyendo. Y estoy valorando como que ya que me cayó el 20. De todo este rollo. Y... Y a veces... Yo traía también la idea de quedar bien con todos. O sea... Trataba que... Quedar bien con todos. Y ahora digo yo. Pues si quedo bien con él, quede bien. Si no, pues ni modo. Es su problema de él. No mío. Los cuatro acuerdos aplicados. Dije yo. ¿Has leído los cuatro acuerdos? Sí. Dije yo. Aquí ya lo vamos a aplicar. Y ya me doy cuenta que no puedo agradarle a todo mundo. No puedo quedar bien con todos. Y pues... Y no nomás tú. Nadie. Ah, sí. Nadie. Nadie. Exactamente. Nadie. Es imposible. Nadie. Y está mejor. Y no pasa nada. Tampoco es... Y no pasa nada. Y ya me di cuenta que no pasa nada. Y el que se agüita, pues que se agüite. Y si me agüite, pues me agüite. El que se agüita pierde. Y agüitarse está bien también. El que se agüita las da. El que se agüita las da. Aunque todavía es muy temprano para agüitarse. O sea, también el hecho de querer evadir sentirse mal. Sí. Con este medio de las redes sociales ha sido demasiado tóxico. Porque tenemos la distracción aquí. No le ponemos atención a... Sí. A realmente lo que está pasando por nuestras cabezas. Que es una de las raíces del por qué... Este... La terapia se evade. Porque tienes estas distracciones. Que son más... Estas tienes más a la mano. Que ir a una sesión. Tomarte a la... O sea, es como ir a entrenar, güey. O sea, mucha gente no tiene ese hábito. Porque no tiene el... La... La... Pues digo, generalizando, ¿no? Pero muchas veces están en el pensamiento. Decir, ah, me gustaría tener eso. Pero no hacen un esfuerzo para... Para lograrlo, ¿no? Ajá. Entonces, lo mismo pasa con la terapia. De que a lo mejor hay gente que sabe que tiene un problema. Pero se pone ciertos pretextos para no tomar cartas en el asunto en su... Para su bienestar. Independientemente de si eso incluye terapia o no. Ajá. Sí. Solamente enfocarte en hacer una introspección propia para ver qué está pasando. Sí. Y luego ya con todo este como camino que traigo. O sea, ya le perdí el miedo a muchas cosas. Y analizo mi pasado, digo.